Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. En Netflix se anuncia la fecha de lanzamiento del documental de K-Pop sobre Blackpink. El documental está dirigido por Caroline Su, de la serie documental de cocina, Sad Fault As It Head, y se dará a conocer el 14 de octubre en Netflix. El documental cuenta la historia del viaje de Blackpink y su rápido ascenso a la fama desde su debut en el 2016, y contará con imágenes nunca antes vistas del grupo, así como historias detrás de cámara de la vida del grupo, en el dormitorio y eventos entre bastidores. La película también profundiza a través de las entrevistas de cada miembro individualmente. Blackpink comentó, Estamos emocionadas de poder compartir nuestra historia con Blinks, esto a través de este documental de Netflix. Esperamos que este proyecto brinde felicidad a los espectadores. Mientras tanto, el primer álbum de estudio de Blackpink, The Album, está programado para ser lanzado digitalmente el 2 de octubre, y Blackpink logra su mejor posición hasta ahora en la lista Hot 100 de Billboard con su colaboración con Selena Gomez para Ice Cream. El 8 de septiembre, hora local, Billboard anunció que Ice Cream ocupaba el puesto 13 en la lista de la semana de la lista Hot 100, que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos en todos los géneros basándose en las reproducciones en línea, las emisiones de radio y los datos de ventas. Este es un nuevo récord en la carrera de Blackpink, que previamente entró en el número 33 de la lista de éxitos de su canción, How You Like That, y también con su colaboración con Lady Gaga, Source Candy. Ice Cream se lanzó el 28 de agosto y según Nielsen Music, la canción acumuló 18,3 millones de visitas en línea en Estados Unidos y 23,000 descargas de ventas en su primera semana, que terminó el 3 de septiembre. También obtuvo 5,1 millones de impresiones de audiencia de radio durante la semana que terminó el 6 de septiembre. Además, Ice Cream ha debutado en la lista de ventas de canciones digitales en el número 2 y ha entrado en el número 8 en la lista de canciones de streaming. En la lista de emisiones de radio de Pop Songs, Ice Cream ha alcanzado el número 32, convirtiéndose en la primera canción de Blackpink en entrar en esta lista. El sitio web de Billboard actualizó sus gráficas de esta semana con fechas del 12 de septiembre, el 9 de septiembre. Felicitaciones a Blackpink y Selena Gomez. Y Jungkook de BTS encabeza la lista de celebridades que necesitan su propio reality show. Exciting DC realizó una encuesta preguntando a los internautas qué estrella necesita su propio reality show en solitario. Y más de 10,000 personas votaron. Jungkook superó el número 1 con 50% de los votos, lo que demuestra que los fanáticos y los internautas desean ver al miembro de BTS en su propia serie. Aunque apareció en programas de realidad como Room BTS y In The Soup, esto con su grupo, los fanáticos han expresado que les gustaría verlo explorar su pasatiempo favorito desde la fotografía hasta la pintura. En el número 2, en la lista con 36%, está el cantante, actor y personalidad de televisión, Lee Seung-ki. En el 3 está el actor, Kim Soo-hyun, con el 5% de los votos. En el 4 está Irene de Red Velvet, con 3% de los votos. Y en el 5, Susie, con 3% de los votos. Mientras que en el 6 está IU, con 1%. Y en el número 7 está Kang Do-won, con 1%. Los chicos de BTS han tenido meses muy ocupados y activos desde el estreno de Dynamite. En este mes, los idols planean anunciar muchas actividades para dar a conocer su primera canción en inglés y que marca su regreso a los escenarios. Los intérpretes de On son conocidos por su increíble forma de vestir, en las galas de premios, presentaciones y otras dinámicas del grupo. Siempre lucen looks increíbles que tienen una propuesta original. Los integrantes fueron invitados a protagonizar la portada de la revista JQ Japan en su edición del mes de octubre. Los raperos y cantantes hicieron sus mejores poses para brindar en la publicación. Los artistas de Beat Hit para su sesión de fotos en la revista JQ Japan usaron outfits de la famosa casa de moda Ralph Lauren, una marca estadounidense que se caracteriza por su estilo clásico, formal y elegante. Los idols del K-pop vistieron la línea Polo Ralph Lauren, que es una colección llena de prendas distinguidas como sacos, pantalones y camisas. Shuga, Jungkook y Jin lucieron trajes de color negro, mientras que Jimin portó un traje color gris oscuro. J-Hope se vio muy profesional con una chamarra de estilo aviador y B le regaló a ARMY un outfit con un traje sastre de pies, de chaleco y saco a cuadros. Hace algunas horas todas las redes sociales de Ralph Lauren publicaron varias imágenes de los Bangtan Boys para JQ Japan y la reacción de ARMY fue inmediata, pues les pidió a la compañía de ropa que hicieron una colaboración con los chicos. La foto de BTS en Twitter para Ralph Lauren ya cuenta con más de 100 mil likes y 32 mil retweets y miles de comentarios de los internautas que expresaron lo bien que se ven los integrantes de BTS. Los fanáticos de BTS dejaron mensajes de amor y apoyo en la caja de los comentarios, demostrando el poder y popularidad de los intérpretes de Mick Drop. Y la voz poderosa de Jungkook es única por este motivo. Una de las fases más importantes para un cantante es el estudio de su voz, saber conocerla, reconocer su poder, su estilo, sus límites y alcances. Un artista debe constantemente estar tomando clases de interpretación para cuidar sus herramientas de trabajo. Kim Jae-hyun es uno de los coach de voz más reconocidos en Corea del Sur. El especialista en voz tiene un canal en YouTube en donde sube videos relacionados haciendo críticas y análisis sobre la voz de varias figuras del pop coreano. Hace algunos días, Ye-hyun publicó un video realizando un estudio de la voz técnica de Jungkook. El entrenador vocal habló de las tonalidades de Jungkook y reaccionó a la manera de cantar del idol en diferentes presentaciones como Carport Karaoke, en programas de The Late Late Show con James Corden, donde las estrellas de BTS interpretaron la nota más alta de la canción ON y algunos covers que representan Beat Hit Entertainment. Kim Jae-hyun dijo que la respiración del integrante de BTS es increíble, tiene una habilidad especial para tomar aire y lo combina muy bien con una buena articulación de las palabras. Como resultado, se escucha una voz bastante afinada y única. El maestro comentó que Jungkook puede cantar cualquier estilo, ya que su voz tiene muchos matices que se pueden amoldar a los tonos bajos y altos, dándole versatilidad al canto del intérprete de Dynamite. Kim explicó, suena muy estable, cuando tú intentas cantarlo encontrarás que es extremadamente difícil lograr sonar afinado. Ye-hyun se refirió a Jungkook como que sabe precisar bien todos los ritmos que canta, es decir que tiene un oído musical muy desarrollado, añadiéndole precisión y fuerza a todos los tracks. Kim finalizó diciendo, puede que Jungkook haya hecho un gran esfuerzo hasta el momento, pero no se puede negar que él nació con todo este talento. Y Jimin cautiva periodistas, autores y grandes personalidades de Estados Unidos. Jimin continúa defendiendo el efecto Jimin en Estados Unidos, especialmente después de que BTS consiguiera un éxito con su primer número uno en el Hot 100 de Billboard. El famoso grupo musical se convirtió en el primer y único artista surcoreano en encabezar el Hot 100 de Billboard, incluso dos veces consecutivas. La enorme popularidad de Jimin es imparable, ya que sigue atrayendo la atención no solo de los fanáticos, sino también de otros artistas. Los autores más vendidos, los periodistas respetables y las personas de los medios en Estados Unidos también. La última incorporación de los nombres famosos que se sienten atraídos por el encanto de Jimin son las reconocidas periodistas estadounidenses Julie Manson y Andrea Michelle. En la sección de comentarios se le preguntó a Julie Manson si BTS es lo que habló con Andrea Michelle durante su descanso. Julie Manson respondió rápidamente, Ella, Andrea Michelle, ama a Jimin más que a nadie, así que nunca peleamos. La declaración de Julie Manson implica que ambos estaban de acuerdo en que les gustaba Jimin. Julie Manson es presentadora de Sirius XM Radio Press Pool con Julie Manson, que se escucha en todo Estados Unidos. Todos los días entre semana antes de unirme a Sirius XM, Julie fue reportera de la Casa Blanca. En 2014, la Alianza para Mujeres reconoció a Julie Manson en los medios por su destacado logro como presentadora de un programa de radio. Mientras tanto, Andrea Michelle es corresponsal en jefe de Asuntos Exteriores de la NBC News y presentadora de Andrea Michelle Reports de MSNBC, una hora de noticias y entrevistas políticas que también se transmite a diario entre semana. En 2015, Andrea Michelle fue reconocida por el New York Woman in Communication con el prestigioso Matrix Aguar por su excelencia en el periodismo televisivo. Después de saber quiénes son estos periodistas, los resultados aún más intrigantes y sorprendentes es que estas personalidades exitosas mencionaron el nombre de Jimin y lo favorecieron. Tomando prestadas las palabras de Noel Deop, el encanto es un lenguaje universal y Jimin lo habla con fluidez. Jimin tiene ese encanto imbatible que le cuesta tanto pasar desapercibido.